Buenas tardes, después de una pequeña pausa técnica vamos a seguir con la siguiente plática que es inestabilidad femoropatelar. Bueno, es importante determinar cuál es la causa de esta inestabilidad. Como hemos hablado ya durante este mes acerca de la articulación patelofemoral, bueno, un factor importante aquí es la geometría articular. Como sabemos, el cóndilo lateral va a tener una mayor altitud y la profundidad y bordes de la cavidad trocal van a tener una mayor estabilidad cuando la rodilla se encuentra en extensión. Cuando hablamos acerca de la mecánica de la articulación, o la mecánica de la patera, vimos que el cuadríceps y el tendón rotuliano lo hacen en sentido inverso. ¿Qué se refiere? Que este lo va a hacer en flexión y los vectores van a ser en sentido opuesto. Entonces, es también importante valorar la alineación. Como ya lo hemos mencionado, el ángulo Q va a ser dinámico y va a depender del sitio en el que se encuentre el arco de movilidad. Es mucho mayor en la extensión por los vectores que ya mencionamos y la rotación externa que presenta la tibia. Ajá. La banda hilotibial es un factor dinámico, el cual va a desplazar la patela lateralmente y va a estar contrarrestado o contraponiendo esa fuerza el ligamento femoropatelar medial, el cual va a impedir este desplazamiento hacia la parte lateral. Sabemos que esta estructura anatómica va a contener un 50-60% cuando la rodilla se encuentra flexionada entre 0 y 30 grados, acompañado de los ligamentos patelotibial y el patelomeniscal. Ahora, el basto medial y el basto oblicuo son otros factores importantes dinámicos que van a permitir que esta patela se encuentre estabilizada y cuando existe alguna hipotrofia o atrofia de estos tendones o, perdón, de estos músculos, va a incrementar el riesgo de una inestabilidad o una luxación o, sí, luxación lateral. Ahora, también, como ya lo hemos mencionado, otro factor importante es el eje de la extremidad, un geno valgo, una rotación tibial externa mayor, una anteversión femoral y la distancia entre la tuberosidad anterior de la tibia y el surcotrocriar son factores que favorecen a la inestabilidad. Ahora, el diagnóstico, bueno, ya lo hemos hablado, es muy importante una evaluación física, revisar siempre al paciente con la vestimenta adecuada, exponiendo la articulación, se explora en bipedestación, en flexión, para poder valorar si existen datos clínicos que nos puedan dar tips acerca de esta patología. Bueno, las maniobras semiológicas van a estar encaminadas a producir o valorar la estabilidad. Ya lo hemos dicho, la aprehensión, que es cuando nosotros lateralizamos la patela, el paciente tiene o siente la posibilidad de que esa se va a luxar, entonces él, como reflejo, contrae el cuadríceps. El tilt patelar, que vamos a ver el grado de inclinación que presenta esa patela, el trekking patelar, cuando valoramos cómo corre o cuál es el recorrido que tiene la patela, al ser la flexión y extensión. Y la prueba de los cuadrantes, que sabemos que dividimos a nuestra patela en cuatro, y dependiendo del grado de desplazamiento, podemos saber qué tan estable o inestable se presenta esta articulación. Ahora, por imaginología, pues se pierden los estudios de base, apela, lateral, axial, oposición de marchant, y en base a eso podemos determinar los factores que ya hemos mencionado, si es una patela alta, si existe una, este, o una patela baja, si existe lateralización, la, este, la, este, los ángulos que ya hemos determinado, el ángulo Q, este, y bueno, vamos a tener, va a ser, de Yur, va a basar la clasificación en base a dos aspectos importantes, si es la inestabilidad y el dolor, y la va a dividir en una inestabilidad objetiva, cuando ha existido por lo menos una luxación y alguna anormalidad anatómica. Va a ser una inestabilidad potencial, cuando no hay antecedente de luxación, pero sí tenemos una anormalidad anatómica que favorece a esa luxación. Y el síndrome doloroso patelar, cuando no hay antecedente de luxación, no hay anormalidad anatómica, pero el paciente presenta dolor. Entonces, hay otra clasificación, que es en base a la hipopasía toclear, esta la divide en cuatro tipos, ajá, en la tipo 1 vamos a tener la presencia del signo cruzado y el ángulo trocreal, el surto mayor va a ser mayor a 145 grados, ajá, vamos a tener la tipo 2, bueno, la tipo B o tipo 2, donde vamos a tener la presencia de los tofitos supratroclear, el signo de cruzado, y la troclea o la superficie troclear va a aparecer aplanada. La tipo C, que va a ser aparte del doble contorno y la asimetría de las facetas. Y la tipo D, que va a ser presencia de los tofitos, el doble contorno y aparte un puente interfacetario que se va a encontrar a nivel de los condilos femorales y eso ya nos habla de una anormalidad importante. Ahora, existen tratamientos, el conservador va a ir encaminado, sobre todo cuando estamos hablando de un síndrome doloroso patelar en el cual vamos a fortalecer el vasto interno, el oblicuo interno y es importante algo que no tenemos en mente, el fortalecimiento de los glúteos. ¿Por qué? Porque los glúteos van, cuando se encuentran débiles, incrementan la anteversión femoral, entonces ese puede ser un factor que puede dar inestabilidad de manera indirecta a la patela. Elongar las estructuras laterales porque pueden estar tensas o rígidas y eso puede estar generando el problema. Uso de rodilleras centralizadoras puede ser controversial dependiendo de la literatura. y el balance de la cadena cinemática y sobre todo la propriocepción del paciente. Hay pacientes que tienen, por esta falta de propriocepción, tienen alteraciones a nivel de la marcha, entonces esto es lo que puede producir o generar el desbalance muscular. Ahora, el tratamiento quirúrgico está encaminado a realinaciones proximales y realinaciones distales. Las realinaciones proximales va encaminado a la liberación del retináculo lateral con procedimientos mediales, puede ser picaturas o reconstrucción. Ajá. La reconstrucción del ligamento patelofemoral medial va a estar indicado en pacientes sin datos degenerativos y la realinación proximal del cuadriceps. Ajá. Ahora, las realinaciones distales se dividen en la transferencia de la tuberosidad tibial hacia medial y anterior y las estotomías del femur y la tibia. Esto va a depender del grado de artrosis, si se presenta o no artrosis y cuáles son las condiciones generales del paciente. Es muy importante, bueno, como en todo, poder individualizar y estadificar el grado del paciente para poder determinar cuál sería la mejor técnica quirúrgica. Ahora, la plasia de la cavidad toclear está indicada en pacientes con signo de la J, distancia de la tuberosidad tibial a la troquia de 10 a 20 milímetros o mayor y en la troquia convexa tipos B y D. Aunque esto es controversial, porque al realizar la remodelación de la troquia, algunas técnicas refieren un... bueno, liberar la parte articular y hacer la troquilopastía y después reinsertar el cartílogo, aunque, pues, es técnicamente difícil. Entonces, sí se tiene que ver el grado de artrosis del paciente para poder determinar si esta sería la opción de ese paciente. Y, pues, prácticamente esto sería lo que estaba encaminada a la plática. Se complementa con las otras que hemos dado y, pues, ahora sí sería nuestra última diapositiva. El día... nos vemos el siguiente martes para continuar con las sesiones. Gracias.